reportero del periódico Punto Crítico y colaborador de este espacio. El Senado de la República apoya convenio del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para el tema de la canasta básica. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, señor presidente. Así, el señor apoyó a Miguel Ángel Mancera, el gobierno de la Ciudad de México, que determinó ante la situación económica que se vive en el país, tras el gasolinazo, y para beneficiar a las familias mexicanas. Con esto, el gobierno de la Ciudad de México ha estabilizado los precios de los productos de la canasta básica, y otros productos que se expenden en la central de Abasto, anteproductores de abarrotes, frutas y legumbres de la central de Abasto, entre ellos don Ernesto Armenta, los senadores aplaudieron el convenio firmado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los comerciantes el pasado diez de enero, para garantizar los precios más bajos de la canasta básica, para beneficiar a los que menos tienen. Es un convenio que viene a beneficiar tanto a los compañeros comerciantes de la central de Abasto, como a las familias mexicanas, porque aquí se mantendrán los precios de los productos que más se consumen, y como los precios son más bajos que en otro lado, la gente prefiere venir a comprar aquí su despensa para la semana, dice don Ernesto Armenta. Lo más importante aquí dijo, es ayudar a los que perciben un salario mínimo, que son los que resultan más afectados por la escalada de precios en diferentes productos, tras el aumento de las gasolinas, a partir del primero de enero, por el gobierno federal, destacó el comerciante de la central de Abasto, a el punto crítico, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información, sin lugar a dudas, es momento precisamente de tomar estas medidas, la canasta básica ha sido afectada por lo del gasolinazo, qué bueno que el gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, tome estas previsiones. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y por los comentarios. Seguimos pendientes, salud. Vámonos.